La playa, la tierra soldada a mis pies, el pensamiento adherido a vosotras, milagro de mi vientre. Atardece en mi cuerpo mientras amanece en el de mis hijas. Por orden, lo siento y lo celebro. Lo siento cuando veo expandirse las pecas de mi espalda, abriéndose como mares serenos y acariciados aún por tu boca. Sigue tan ardiendo y lo celebro. Al oír brotar la raza hercúlea de mis hijas, arraigando sus yacimientos y mis sueños. Siento mis pechos como luna de cuarto menguante, aunque dentro mis pezones se conviertan en luna llena después de amarte. Y celebro sus cuerpos delgados y en ebullición constante. Piel y seda de mujeres guerreras que alimento como una loba con ternura e intelecto, acariciando que mañana devoren su realidad sin necesidad de mi utopía.